¿Qué tal? Bienvenidos a otro vlog desde el mundo de E-Van Bienvenidos a todos los geeks, nerds, gamers, otakus y demás cambiantes de planos Bueno, empezamos con las noticias geeks que se dan en las últimas semanas Y es que Scarlett Johansson podría protagonizar la película live action de Ghost in the Shell Pues ya está confirmada la película y parece que le están ofreciendo 10 millones de dólares a Scarlett Johansson Y es que Scarlett Johansson la verdad es que tiene poco trabajo en cuanto a su papel en Marvel Y pues, ¿por qué no? Podría estar allí Estas son fotos, bueno, si te querés saltar esta noticia por favor saltatela Porque tiene spoiler de imágenes filtradas de arte conceptual de Star Wars Episodio 7 Y pues estas imágenes se filtraron hace muy poco Y pues al parecer Disney, a través de Lucasfilms, ya contrató un nuevo director para las películas de Star Wars Que van a continuar con el Episodio 8 y el Episodio 9 Y tal vez algún spin-off por ahí como las caricaturas que están acostumbradas a sacar Bueno, esta noticia es muy importante para mí, me afectó Bueno, no sé cómo me afectó Y ya se confirmaron 10, no, 12 películas de DC Porque aparte pues van a ver una película solo de Batman y una película solo de Superman De Man of Steel Pero se confirmó Así que bueno, está Batman vs Superman Dawn of Justice Está Suicide Squad Esa me sorprende bastante Está Wonder Woman, finalmente Wonder Woman una, una, una de las características de las super heroínas más poderosas del universo Finalmente va a tener una película Justice League parte 1 Porque van a ser dos partes, es en el 2017, falta... Estamos a finales del 2014 15, 16, 17, falta 3 años para ver Justice League, bueno Eh, The Flash, Aquaman, Shazam, Justice League parte 2 en el 2019 ¡Dos mil diecinueve! ¡Pum! Yo quería verlas todas, ya porque no hacen las de Peter Jackson y las graban todas al mismo tiempo Y así las podemos ver una después de... ¡No! Bueno, bueno Hay una película de Shazam, digo de Cyborg Y una película de Linterna Verde Y las fechas pues las puse aquí Porque no las quise leer También ya se confirmaron tres películas nuevas del universo de Lego Y pues para el 2016 vamos a tener Ninja Lego O Lego Ninja Y pues definitivamente ese proyecto de ninjas en Lego no me llama la atención en el absoluto Eh, para el 2017, Batman ya está confirmada, Lego Batman de Movie Pues Batman Tiene películas animadas y ahora va a tener una de Lego O sea, está bien Y para el 2018 De 2018 falta mucho también Lego Movie 2 ¿De qué se va a tratar? Pues no tengo puta idea Pero bueno Tengo otra noticia Sony Sony quiere que Bill Murray salga en los Cazafantasmas 3 Que ya sabemos que no va a ser los Cazafantasmas 3 Porque no va a ser una continuación Así que va a ser un reboot Y los protagonistas aún no se conocen Pero van a ser Tres Chicas Las Cazafantasmas Así pues Bueno ¿Qué era Bill Murray? No sabemos Pero sabemos que en su carrera sigue por ahí actuando Se confirmó Marvel acaba de confirmar El cómic de Age of Ultron vs Marvel Zombies Y es exactamente para esta temporada de Octubre y Halloween Pero no Va a salir en el verano del 2015 Así que para todos los fanáticos de Marvel Y sobre todo de Marvel Zombies Pues La veremos hecho a Ultron vs Marvel Zombies En el verano del 2015 Robert Downey Jr. Está confirmado para salir en la película de Capitán América 3 Que se va a estrenar Creo yo que en el 2017 O por allí Y pues bueno Es una Previa a lo que será una película O dos O tres De Civil War Esto me preocupa bastante Porque recuerdo que Civil War Pues Spider-Man tenía un papel algo importante Y también Fantastic Four Por allí Bueno No sé Que va a pasar Pero Civil War Ya medio fue Ah Está por ahí La tentativa de Civil War Esta es la primera fotografía que se tiene de Charlie Cox Como Daredevil Para la nueva serie de televisión de Marvel Y es pues Daredevil La TV Series A mí Daredevil nunca me ha caído bien No me gustan sus poderes No me atrae La película con Ben Affleck fue apestosa Creo que vi un live action cuando era niño Con donde salía Spider-Man o algo así Una mierda Los cómics Daredevil la pesta Daredevil la pesta No sé Pero pues Habría que ver por lo menos un episodio Casi terminando Este es el cómic del 30 aniversario de los Tortugas Ninja Y pues ya lo puedes comprar Ya lo puedes conseguir en formato digital Y en formato físico Está a cargo de IDW Porque pues ellos publican Las Tortugas Ninja Desde hace algunos años Y en este cómic lo que puedes encontrar Es que pues Si viste la película Turtles Forever Que más o menos abarca Muchas Tipos de animación Y de Historia de las Tortugas Ninja Pues más o menos regresan a sus orígenes En blanco y negro Y todo este asunto Y se ve bastante cool Se ve bastante cool Y Y para terminar En Japón Salió a la venta Hace poco Este mes Pues el Jenga De Attack on Titans Jenga Es un juego Pues bueno Se llama Se llama así el juego Balance Wall Jenga Clone Game Y pues bueno Para todos los amantes de esta serie Tienen un producto más que comprar De colección Porque está algo caro Cuesta $62.99 Y pues bueno Estas fueron todas las noticias Un poco de cómic Un poco de cine Y un poco de anime Bueno casi nada con fuerza Tal vez Pero como siempre Yo me despido de ustedes Deseándoles larga vida La prosperidad Y que la fuerza Nos acompañe Nos acompañe Oh si ¡Espera a la verdad! Y a la verdad! I'm your T-Shot 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 Gracias.